Presidenta, quisiera iniciar agradeciendo y dando todo mi reconocimiento a las maestras y los maestros, los alumnos y las alumnas que están haciendo todo el esfuerzo para que nuestro Estado, a través de la educación, sea más fuerte. Sin embargo, hoy yo sí quisiera que quienes están presentando este acuerdo rectifiquen y verifiquen el rango de edad, el cual está contemplado en el documento. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando precisamente es una vacuna segura y eficaz y va en contra de todo lo que ya se está determinando y aprobado principalmente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, donde certifica que la vacuna Pfizer-BioNTech cumple con los requisitos de calidad para aplicarse entre los menores de 17 a 12 años. El acuerdo que hoy presentan no es claro en ese aspecto lo que estamos poniendo en riesgo estas decisiones. Y bueno, también aclarar, y esto es una muy buena noticia, que ya el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha anunciado que se va a vacunar un millón de niños y adolescentes que forman parte de un grupo de alto riesgo para desarrollar esta enfermedad. La propuesta sería a los que están haciendo esta presentación del acuerdo que verifiquen y que pues hagan estas modificaciones claras al rango de edad para una vacunación segura. Es cuanto.